Les traigo un ritmo sabroso que levanta hasta los muertos Y Brinquito Durangueño los va a dejar boquiabiertos Los vatos de bota y sombrero, las borras de falda cortita Sacando brillo a la hebilla, brincando con alegría Este es, este es, el Brinquito Durangueño La que no sepa bailarlo, con mucho gusto la enseño Este es, este es, el Brinquito Durangueño Durangueño, se baila muy pegadito Y brincando despacito, con el Brinco Durangueño Vamos todos a bailar, esto que nació en Durango Se ha vuelto muy popular, porque viene a tu pareja No la vayas a soltar, un Brinquito a la derecha A la izquierda y va pa' atrás Y a bailar todo el mundo a raza, con el Brinquito Durangueño Quieran o no, todo el mundo a gozar ¡Apa' allá! Los vatos de bota y sombrero, las borras de falda cortita Sacando brillo a la hebilla, brincando con alegría Le tomas la cinturita, la miras fijo a los ojos Repegas la naricita, parándole la trompita Este es, este es, este es, el Brinquito Durangueño Que vaya en Chihuahua el baile, el que no quiera bailar Este es, este es, el Brinquito Durangueño Se baila muy pegadito, y brincando despacito Con el Brinquito Durangueño Vamos todos a bailar Esto que nació en Durango Se ha vuelto muy popular Coge bien a tu pareja No la vayas a soltar Un Brinquito a la derecha A la izquierda y va pa' atrás ¡Echale! ¡Y va de nuevo! ¡El Brinquito Durangueño!